Pasto ganó ayer tres goles por uno y revolcó la tabla de posiciones. ¿A quién le dañaron el caminato? A todos. Usted quería que le dañaran el caminato. Yo le llamaba a dañarle el caminato en el tacito de tuntún. El tacito de tuntún, sí, sí, sí. Ayer Jota advertía, ojo, que una victoria del Deportivo Pasto hace que el número mágico aumente en el fútbol profesional colombiano. ¿Cuáles fueron los resultados de la jornada de anoche en el fútbol de Colombia, Juan Camilo? Tres resultados, Javier. Boyacachico le ganó uno por cero a la equidad. Pasto, como usted lo dice, venció tres a uno a Águilas Doradas. Y Pereira le ganó dos a cero en Vigado. Ganaron los tres locales anoche. Prendemos la radiografía. ¿Cómo queda entonces la zona de clasificación a los cuadrangulares finales, Jota? América con 33 está clasificado. Caldas con 30 está clasificado. Santa Fe con 29 y Nacional con 29 están clasificados. El número mágico va a ser 29 en este momento. Millonarios con 27 está cerca. Y luego empieza la lucha. Tolima con 25, Junior con 25 y Pasto con 23. ¿En qué lugar Pasto? Pasto es el octavo con 23. Ok, listo. Con 23 puntos de 45 posibles, eso es el 51,1% de rendimiento. Es un rendimiento alto, el 51%. De pronto, te va a quitar a que multiplica rápido. 57 por 51, ¿cuánto le da? 57 por 51. No tan rápido, pero ya le digo. 2.907. 2.907. O sea que son 29 puntos el umbral hoy con el 51% de rendimiento de Pasto. En octavo hoy se clasificaría con 29. ¿Con 29? Eso deja vivos, deja vivos a Fortaleza que está noveno con 21, a Bucaramanga que está décimo con 21, a Medellín que está puesto 11 con 19, a Pereira que es el puesto 12 con 19, y matemáticamente vivos, Águilas Doradas que tiene 18 y Equidad que tiene 18, porque les faltan 12, llegarían a 30 en caso de lograr los puntos posibles que tienen, cosa que no está fácil para ninguno de los dos, ni siquiera para Medellín y Pereira. Uno podría pensar que en la lucha están los que tienen 21, Fortaleza y Bucaramanga, peleando con Pasto, si se descuidan Junior y Tolima podrían entrar en ese juego, pero los otros, es que ya Medellín con cuatro partidos a cuatro puntos del octavo, se le complica mucho la matemática, lo mismo que a Pereira, pero matemáticamente hay una opción.